¡Suscríbete al canal! No lo estoy consiguiendo porque se me acumulan las noticias y la verdad es que el caso creo que debería de sacar por lo menos dos o tres episodios de Breaking News a la semana, pues bueno, para traeros las noticias más destacadas durante, bueno, lo más pronto posible, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con el Breaking News de hoy. Hoy os quiero hablar de los rumores de la carcasa del iPad 5. Sí, como estáis viendo en pantalla, supuestamente han encontrado esta carcasa que va a ser para el iPad 5. Obviamente esto es un rumor, pero con los últimos acontecimientos en rumorología parece que los rumores son bastante ciertos. Por lo menos hasta ahora no se ha equivocado absolutamente ninguno. Veremos si este sí va a ser cierto, que yo creo que sí que tiene toda la pinta de que va a ser cierto, ¿no? Además, fijaros que la carcasa de atrás es idéntica a la del iPad mini. Además, por la parte de adelante, fijaros que aquí os muestro mi iPad 2. En este caso, fijaros que cuando enciendo la pantalla, fijaros que se ve demasiado marco alrededor de la pantalla, ¿no? Lo cual hace que el equipo sea más grande quizás de lo necesario. Pues bueno, parece que esto lo van a eliminar, van a hacer el iPad 5 más pequeño. La pantalla va a ser igual de 9,7 pulgadas, pero parece que el marco va a ser un poquito más pequeño, al igual que lo es más pequeño en el iPad mini. Bueno, ¿y cuándo va a salir el próximo iPad 5? Los rumores indican que va a salir para principios de año. Va a salir para marzo más o menos, como cada año han venido saliendo los iPads grandes, ¿no? Pero supuestamente el año pasado, para finales de año, sacaron el iPad mini y además renovaron el iPad de cuarta generación, que no es más que el iPad de tercera generación, pero añadiendo el conector lighting y poniendo un procesador nuevo que es el A6X, ¿de acuerdo? Bueno, ya veremos a ver cómo funciona todo este tema de las salidas. Yo sigo pensando que va a salir para finales de año, precisamente porque han actualizado los iPads y ahora van a sacar un iPad de 128 GB. Este nuevo iPad va a salir en modelos blanco y negro y va a salir el 5 de febrero a la venta. Además van a sacar modelos de Wi-Fi y modelos de Wi-Fi más 3G o 4G LTE. Además se mantienen los precios de los anteriores dispositivos iPad. Vamos a tener el iPad de 16 GB, 32 y 64 GB, con el mismo precio que teníamos hasta ahora, pero es que además van a sacar este nuevo de 128 GB y va a ser 100 dólares aproximadamente, más claro que las versiones anteriores, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el futuro de los iPads? Yo realmente pienso que al sacar más capacidad en los iPads, quizás mucha gente pase un poquito de su ordenador y utilice un poquito más el iPad quizás para todo, ¿no? Sí que es cierto que yo, por lo menos personalmente, cuando me compré mi primer iPad 2, que es este de aquí, que os he enseñado ahora mismo, este es mi iPad 2, pues bueno, el caso es que cuando me lo compré, yo tenía un ordenador con Windows, todavía no tenía el Mac, y pasé un poquito del ordenador, básicamente lo relegué para las descargas Torrent y poquito más, ¿no? Al final para almacenar películas, series, mis archivos grandes y básicamente para descargar películas y series, ¿no? Y obviamente música, ¿no? Bueno, el caso es que para todo lo demás utilizaba el iPad y tengo varios amigos que están haciendo un poquito lo mismo, están pasando de sus ordenadores y viven a diario con sus tabletas, lo cual me da que pensar que quizás si sacan una tableta con más capacidad, como es el caso de esta de 128 GB, pues bueno, pues quizás la gente tiende un poquito más a utilizar sus tabletas en función del ordenador. Y además, lo que os dije la semana pasada es que la canibalización de los Macs está viniendo por parte de los iPads, se están vendiendo más iPads, pero se están vendiendo menos Macs, parece que la gente está tendiendo a utilizar más tabletas que otra cosa, no lo sé, esto ya lo veremos con el tiempo, pero yo realmente pienso que dentro de 5 o 10 años los ordenadores no los tendremos todos, simplemente los tendremos los que creamos contenido y quizás la gente normal, la gente que consume contenido, tienda a tener un equipo único y será una tableta, ¿no? Esto ya lo veremos con el tiempo. Bueno, además os quiero recomendar un servicio de Apple, con este servicio que es una página web, que si os metéis en apple.com barra support barra system status, vais a ver todos los servicios, tiendas y iCloud que están disponibles en este momento por parte de Apple, ¿no? Si sé que hay algún servicio, pues desde esta página lo vais a ver. Fijaros que tenemos los servicios de FaceTime, de Mapas, de Siri, de Dictado, de iChat, de iMessage, de Apple ID, de Game Center, la App Store, iBooks Store, Mac App Store, al final aquí están todos los servicios disponibles, ¿no? Si en algún momento alguno se cae y no funciona, veniros a esta página web, que os acabo de decir, y además os la dejaré en la descripción del vídeo, pues bueno, para que tengáis toda la información de primera mano de si el servidor ha caído o no ha caído. Me parece que es bastante importante estar al tanto de todas estas cositas, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Os quiero decir que Leaks of Legends va a llegar para Mac en menos de un mes. Todavía no se sabe la fecha, pero parece que en un mes aproximadamente va a llegar por fin Leak of Legends para Mac. Para quien no conozca Leak of Legends, es un videojuego en plan diablo, ¿no? Que es así, pues en plan de M-Morph. Es un videojuego bastante chulo. Y para los que seáis fans, yo creo que es una buena noticia, porque supuestamente va a llegar para Mac, ¿no? En un principio se pensó que Leak of Legends tenía que salir para PC y para OS X, pero debido a las diferencias que tienen los dos sistemas operativos, solamente los sacaron para PC, porque los desarrolladores querían sacar las actualizaciones simultáneamente y no querían hacer el doble de trabajo, ¿no? Pero bueno, al final, en vista del éxito que ha tenido Leaks of Legends, por fin se han animado y van a sacar una versión para Mac OS X, lo cual me parece fantástico, porque es un videojuego gratuito y que es muy recomendable. Bueno, pues como ya os dije, acaba de salir iOS 6.1. De hecho, el lunes pasado salió iOS 6.1 y también ha salido una nueva versión para el Apple TV, que además nos da soporte para conectar teclados con tecnología Bluetooth a nuestro Apple TV para manejarnos más fácilmente, ¿no? Porque sí que he dicho muchas veces que el Apple TV es una pasada, a mí me encanta, pero cuando vas a escribir texto para hacer una búsqueda en YouTube, por ejemplo, escribir con el mando, con el remote, es bastante complicado. Sin embargo, con un teclado Bluetooth puede ser una auténtica maravilla. Además, ahora vamos a poder navegar por nuestra cuenta de iCloud para escuchar por streaming todas aquellas canciones que hemos comprado desde la iTunes Store. Esto está bastante bien, pero esperemos que por fin se centren los de Apple y nos saquen una Apple TV App Store, que es lo que todos estamos esperando para no tener que hacer el jailbreak a nuestros dispositivos y poder instalar aplicaciones directamente desde el Apple TV para ver quizás el contenido que tenemos en nuestros ordenadores o bien el contenido que tenemos en nuestros discos duros multimedia, como es el NAS en mi caso, ¿no? Bueno, más cositas de videojuegos. Este mes de febrero va a venir cargaditos de muchas novedades porque el 7 de febrero vamos a tener disponible para PC, PS3 y Xbox el videojuego de Dead Space 3, un pedazo de videojuego que a mí personalmente me fascina, me parece súper divertido y la verdad es que va a salir el 7 de febrero y es una gran noticia. Además, también van a salir el 12 de febrero el videojuego Aliens Colonial Mariners creado por los desarrolladores de Borderlands, el famoso Borderlands. Es un videojuego también en plan shooter que creo que no tiene ningún tipo de desperdicio y además para el 21 de febrero va a salir Crisis 3. También para todas estas plataformas, todos ellos para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Y además, el 20 de febrero, y esto es muy importante, Sony nos va a presentar un evento donde quizás, quizás, nos presenten cuál es el futuro de la PlayStation 4. Por fin, Sony da un poquito la cara y nos va a explicar pues qué novedades va a tener la próxima PlayStation 4. Eso sí, no esperéis que vaya a salir ya la PlayStation. Lo cierto es que nos van a presentar el producto y seguramente está planificado que para finales de este año del 2013 nos vayan a presentar la PlayStation 4. Estaremos muy al tanto este 20 de febrero y, por supuesto, yo os informaré de todo lo que salga porque es una noticia, por lo menos que a mí me interesa bastante, ¿no? Y, bueno, esto ha sido todo. Aquí termina el Breaking News de hoy. Espero traer esta serie de vídeos más a menudo, por supuesto, si os gusta. Y, nada, espero que os haya gustado el vídeo. Me despido y nos vemos en un próximo vídeo, por supuesto, si queréis. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!